¿Quién me dejó más tiesa que piso después de dos semanas? ¡Y moscada! Carnal, neta perdón por lo que pasó con mi prima. La mera verdad no era mi intención. Hola, yo soy Benny Emanuel. Hago la voz de Leo San Juan en la leyenda del Chupacabras. ¿Un chicle? ¡Los conejos no comen chicles, tonto! En esta película, Leo y sus secuaces, sus amigos, se ven atacados por el Chupacabras. Esta se centra en la época de la independencia de México, cosa que le hace más interesante aún. No, no es un niño. Ya está grandecito. Sigue con la historia, muchacho. Los realistas e insurgentes se unen en esta ocasión para, de alguna manera, descubrir qué es lo que pasa con el Chupacabras, por qué son atacados, por qué el Chupacabras hace lo que hace. Y bueno, pues lo vamos a ir descubriendo conforme pasa la película. ¡Han nacido, terribles! Le chupa la vida, le chupa la sangre. Es el demonio, tiene alas. Disculpe, padre. Creímos que la iglesia estaba abandonada. En esta entrega pasa algo que a los fans de la saga o de las películas de las leyendas va a sorprender mucho. Regresa Nando. ¡Vengo por ti, Leo San Juan! Más conocido como... ¡Chisquete! Yo veo la actuación y la actuación para la animación como muy de la mano. Nosotros lo que hacemos aquí es damos la voz. Los animadores se basan en nuestra voz para crear el personaje y para darle el sentimiento a lo que está pasando en ese momento. En realidad tienes que hacer todo lo que haces cuando actúas. Bueno, yo como actor. Solo que en este trabajo solo se escucha tu voz en lugar de verte tú como tal en una pantalla. ¡Pero solo son 15 minutos, Leo! ¡Abre tu mente! Y por cierto, estoy súper ofendida porque no le has dado like a ninguno de mis fotitos del Face. ¡Soy Leo! ¡Soy Leo! Ya se me bajó la pila. Quiero invitarlos, por favor, a que no se la pierdan. Quiero invitarlos, por favor, a que no se la pierdan.